Los tres nos llevamos el disparo Ese si que la llevo bien No sabes ni como le metiste Le he metido pues con todos los cacabeles No le he salvado porque no he podido Es que literal se ha robado el cabrón este A ese no lo salvaste eh ¿Como lo salvó? What's up? Wow, ese si que va atraso ahí Venga por tu ace Venid, venid Venid perro, venid El que mató al otro fue el pulso Entonces no hace su ex ¿Pero cuantos tienen? Me han tirado dos ya Ya son tres eh cabrón Recuerda que Mozi también tiró uno Venid guacho No, Mozi salió con una escopeta ahí con un perro Venid guacho, venid Nada, tiro aquí mi drone Ay, ahorita te sale Justo ahora Uy Salidme guacho salidme Que se te espado uno Tío eres una caca eh Es que eres lo peor que le pasa al videojuego Salidme guacho salidme Salidme guacho Me aburres tío, te lo juro eh Y lo peor es que se ha llevado el tío A que no le bajas y lo matas eh Baja, 360 y lo matas 180 Tío 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 A que no, a que no A que si Bueno, pero es que ya me has quitado mi seguridad y ahora ya no puedo Ya no puedo Yo venía seguro con mi defaulting brother Y porque te das pa'l otro lado del mapa eh ¿Tienes miedo? Porque no se lo espera hostia Ya no tengo drones claro, obviamente Pulse no tiene otra cosa que hacer que romperme todos los drones A ver Eso, esto A ver si se lo regalaste No, el guacho no le bajaba Fulti Dale, a ver tío, te invitado No te... Me cago en todo tío Estos tipos se están preguntando como 5 personas murieron ante una Twitch Ante una Twitch con una 417 O sea, les acabas de hacer un hijo Jajaja Ya esta este hombre droneando Me dronea, me dronea, me dronea, me dronea No, esta abierta la ventana ya eh Rompelo, rompelo Si le disparadas te he matado Vale, vale Rompelo porque así vendrá por ti Que a mi no me habrá visto Espero ¿Te has roto? Si, al final Vale, vale Están en la puerta de aquí Yo te aviso, en plan Ponte como pa'l fondo Para que si tenga que sumar yo le doy El Dream Team No, pero no digas donde coño estas tío Porque si no, te va a matar Míralo, va el Jackal por ahí tío Míralo, el perro Míralo, el perro La que se ha llevado en la cara No lo sabe ni él A mi no me rastrea nadie tío Un loco le metí en la boca La hace la de Gameplay avanzado A ver, puedes terminar de ganar esta partida ya Vale, vale Tiene dos personas o tres personas en punto, eh Se me ha pasado Solo digo, porque eres tú solo, eh Está tocadito, eh Cambiarnos, cambiarnos No me digas lo que hacer Eh, cuidado Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo, chico Uff, loco Verás que me va a matar este subfusil tío Qué malísimo Recarga, recarga Recarga la mierda esta Me puedo hacer full team, eh Y tengo sacks aquí, de hecho Espera, aquí Te van dos por ahí, te van dos por ahí Te va a entrar Cali Se va, se va Ven aquí, mierda Tío, esto nos mata de una Se quedaron, se quedaron Twitch campeando ahí, eh Pero bueno, ni de una, ni de dos, eh Te miro a tu espalda, eh Te avise Ah, no, tío Esta es la puñetera Mira, tío Tío, pero que le di a los dos No mata de una, esto Esto es mentira Joder, esta gente que hay con Para ver que utilizo a Maverick Sale bien, eh Twitch, quita Eh, si No sale bien Que lo quite, vale Buena Lo peor es que le he dado En plan, le he reventado Pan de vas, cabrón Que ese es un pasillo O sea, es que lo peor Es que solo abro el huequito Y me, me comienzo a piquear agachado O sea Twitch, quítame el bandit Voy, voy, voy Espérate, que te lo puedo quitar yo, guapo En B, buena En B, buena No, B o A Vale, no te lo puedo quitar yo B o A En la izquierda, aquí, marcado Loco ¿No te sabes las posiciones o qué coño? Coño, aquí En B Dispara ahí un agujero Dispara ahí un agujero Dispara ahí un agujero, coño Con el arma Ya Vale, pues nada Espera, espera, espera Lo arreglo, lo arreglo A ver, con lo que estás gastando de combustible Roto, 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 roto Dale, dale, roto, roto Con lo que estás gastando de combustible Ya hubiéramos abierto, tío Otra llamada, otra llamada Tío No, tío No, 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 no No, 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 no Dos horas disparándole, tío Puto eco de los cojones Está el Dachanka ahí adelante De Ever Y por ahí está bien Ahí está el Jagger, eh En la cabeza Está un tiro, está un tiro Buena Está el eco todavía arriba, eh Planta, 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 planta Planta, planta, planta Insiste, insiste en plantar Está ahí, está ahí Jajones, pega un... Estos ahí, tío Bueno, hasta luego Pon de izquierda, pon de izquierda ¿Inquerda? De la base del escudo, ahí, ahí, ahí Me han detectado justo, tío ¿Para qué quieres el teléfono? Porque quiero saber dónde coño está el eco, tío Porque me bajo del culo Míralo Perro Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí el eco Va a punto, va a punto, eh Va a punto, entra por esa puerta Planta, planta, planta No te va a dejar No, ha cogido, ha cogido el chat Ha cogido el... Ahora solo tienes que vigilar la puerta Vigilar la puerta Está tirando algo, ¿sabes? Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Va por el hueco, va por el hueco, va por el hueco Va por el hueco No peques, hombre No peques No peques A ver, él tiene un AKOS Como no le pique, me mata Tiene otro drone todavía, perro No, porque se acerca Si, tú tienes que acercar para matarte Derecha ¿Cómo no le he dado eso en la cabeza, tío? Ya está, ya... Ya, ya fue... Cuatro La escopeta, la escopeta Sí, permiso Lo he chupado, lo he chupado, lo he chupado Mira esto, mira esto Como vola para atrás, por culo Se lo ha llevado, se lo ha llevado Se lo ha llevado Se lo ha llevado Se lo ha agredido A ver, ¿utilicen el Ivana? No, vamos a quitarles a Bandit A ver cómo se les va Gracias, Jesucristo de Ubisoft Gracias, Jesucristo de Ubisoft El chavalique Te debo una, eh Me debes una, te dijo Jesucristo Rezaré tres Rankeds María Ranked María Llenarás de gracia El rango está contigo Ah, mataste a la Ivana Bien, bien, bien Sí, me viene la Nomad, tío No, no Vete como puedas, tío No puedo Me tiene encerrado Me tiene como una... A ver, tienes una escopeta Entra lo que cabe Le puedes reventar Tengo la Nomad Y tengo la Twitch Me voy, me voy de aquí Me voy de aquí Yo estoy aquí intentando cubrir Para que no venga el otro pringao Me voy de aquí Le subo por el caracol Mira, me mataron a este hombre por venir Tú dónde estás? Tú estás abajo Pues yo me voy contigo abajo Vale, muerto este tío Te cubro por detrás, vale Muerto este otro tío Detrás tengo... Detrás tengo mira Aquí Me voy a caer atrás de tu mira, vale Vale, me parece guay Tengo el C4 El... Seas aquí de hecho ¿Cómo que? Está en escalera, eh? Bueno, bueno Nada Jugaré con mira todos los días hoy Sí, madre mía He metido tres disparos a la cabeza Dos disparos a la cabeza Y un C4 Un plato Un plato Y un cicero He metido las personas Y el que tiene el curso Gracias.